Presunta negligencia médica en un médico adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social de Fresnillo denuncia derechohabiente de dicha institución de nombre Gumaro Álvarez. ¿Qué fue lo que le pasó a su hija en la cual, bueno, presuntamente hay una negligencia médica? Pues sí, acudió el día 7 de este mes a la clínica del Seguro Social para recibir atención, la cual fue canalizada a urgencias del mismo instituto. Tuvieron que tener urgencias por motivo de que traía un fuerte dolor. La atendió un doctor especificado para ese momento, de las 5 a las 10 de la noche, hubo cambio de personal, la atendió otra doctora, la cual, este, voy a dar el nombre, ¿verdad?, para que, el nombre de la doctora es Adriana Martínez Cervantes, con matrícula 99-34-28-39. Ese no fue el problema, el problema fue que, aparte de que se comportó un tanto prepotente, extendió una receta a mi hija, la cual era totalmente cambiada, o sea, dio un medicamento de otro paciente. Entonces, yendo a investigar para hacer la denuncia correspondiente, concluimos que la firma que tenía en la receta no era su matrícula, o sea, esa matrícula de cédula profesional correspondía al doctor Gregorio Vázquez Borjorkes, que el cual ya tiene más de tres meses sin laborar ahí en el instituto, según mismas versiones de ahí de los mismos trabajadores. Entonces, pues, no se vale. Yo me presento al test medio para hacer la denuncia correspondiente para el director y los responsables, quien sea responsable, que asuma las consecuencias ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo para algunos otros derechohabientes, pues, que no se dejen sobrellevar por ese tipo de anomalías. Entonces, hago responsable, como vuelvo a mencionar, de cualquier reacción adversa al director o a los actos directivos en caso de que tenga alguna reacción adversa a mi hija. ¿Puso alguna denuncia este día? Sí, pero fue interna, fue interna, nada más, lo cual creo yo que no, como que no procede, pero sí voy a interponer una denuncia formal en contra del instituto para que ya no haya esos malos manejos y pues hago mención para los derechohabientes para que tengan mucho cuidado con este tipo de personal, ¿verdad? Con imágenes y edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.